Sé que estás oyendo muchas cosas acerca de mí. No te tormentes con eso, no pienso hacer caso a menos que vengan de ti. Han sucedido muchas cosas entre Nick y yo. Cosas de las que no me siento orgullosa. Hoy estuviste en casa de Nick. ¿Viste a Philip Krenge o le vi? El hombre de la limpieza no, no le vi. Pero sí vi a otra persona. ¿Viste a Valera? Sabía que había quedado con Nick y estaba muy preocupada por ella. ¿Compartiste tu preocupación con Jake Berkley? No, porque no quería volver a pasar otra vez por todo lo del topo. Lo único que quería era protegerla. ¿Y qué viste exactamente? Suficiente. Pues señorita no ha visto, ya sabes lo que tienes que hacer. Pues señorita no ha visto. No. No te distraigo. No.